Dulce voz, ven a mí, haz que el alma recuerde, oigo aún cuánto oí una vez en diciembre. Quien me abraza con amor, me obra dos alrededor, esa gente tan feliz, son sombras para mí. Quien me abraza con amor, me obra dos alrededor, esa gente tan feliz, son sombras para mí. Quien me abraza con amor, me obra dos alrededor, esa gente tan feliz, son sombras para mí. Cuánto fue, no murió, cómo fue lo que prende, volverá el sabor, cuando llegue diciembre. Oigo aún cuánto oí una vez en diciembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!